En este video vas a aprender cómo utilizar correctamente los parches tonificadores. Vienen tres y puedes utilizarlo en tus brazos, piernas o estómago. Lo vas a abrir, sacar de su empaque original y lo vas a extender lo mejor que puedas para lograr que el parche esté estirado antes de ponerlo. No olvides también limpiar la zona donde lo vas a utilizar, que esté seco y sin residuos. Yo lo voy a utilizar en el estómago para que tú veas cómo se usa en esta área. Verás que viene una crema botánica en el parche y esa es la que va en la piel. Si adquiriste también esta tela para envolver el parche, lo vas a hacer con cuidado alrededor de todo el parche para que se sostenga. Si no tienes este material, también puedes hacerlo con esa tela transparente que usamos en la cocina para envolver los alimentos. La idea es que el parche se mantenga estirado y en su lugar. No necesitas transpirar, no necesitas hacer ejercicios, simplemente dejar el parche actuar por al menos una hora. Si la primera vez no tuviste alergia a ninguna reacción, puedes dejarlo más tiempo la segunda o la tercera vez. No olvides tomar bastante líquido, bastante agua y cuidar tu alimentación para que los parches puedan funcionar de forma correcta. Luego puedes ponerte tu ropa y hacer tu vida normal mientras tienes el parche puesto.